Miguel Agarralde, natural de Madrid y canario de corazón, es maestro en el Colegio Público Lanzaroteño de Playa Blanca. Actualmente posee en su haber un total de siete trabajos, además de varias colaboraciones, en diversas antologías. Estilo muy personal, con marcados rasgos policiales, ha tocado recientemente el mundo zombie, con su última edición en papel, Caminarán sobre la Tierra. Hoy charla con nosotros sobre su trayectoria literaria y nuevos proyectos. Todo era normal en Madrid. La gente caminaba y chocaban unos con otros sin levantar la vista del suelo. Todo era normal. Y después estaba lo del eclipse. ¡Ven, ven a ir, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, oh, oh! 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 Muy buenas. Nuevamente estamos aquí con una entrevista más dentro de Libres Andal Juego. Esta tarde nos acompaña Miguel Aguerrealde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, Miguel. Aquí una vez más, después de tres años, que se ha abierto la biblioteca. Y he creído que fuese aquí un poco emblemático. Sí, a mí este sitio me encanta. Además costó conseguirlo, pero ahora yo creo que está funcionando y que todo pueblo necesita una biblioteca. Y me encanta que me hayas reunido aquí. Sí, ha sido duro, cinco años casi, y en junio hará que empezamos ese viaje. Sí, sí. Pero bueno, aquí vemos un poquito de resultado, ¿no? Sí. Y aunque ahora mismo no hay gente que nos ha venido bastante bien, pero bueno, siempre hay gente estudiando, sacando libros y bueno, es un sitio que creo que esperemos crezca y se mantenga. Bueno, pues nada, una de tus últimas novelas, Despiértame para verte morir, está nominada a los premios Ultratumba. Sí. ¿Qué se siente estar nominado? Hombre, la verdad es que he tenido suerte de estar nominado a algún premio de algún blog web, algunas veces, ¿no? Pero hace bastante ilusión en el caso de Ultratumba porque es una publicación, es una revista de relatos en la que he colaborado durante mucho tiempo y a la que tengo especial cariño. Y bueno, la verdad es que se siente algo especial, pero bueno, sé que es muy difícil porque hay una gran cantidad de novelas también nominadas y bueno, a ver por dónde va la suerte. Bueno, en este caso, Despiértame para verte morir es una novela que salió en formato digital, creo que fue la primera que salió en ese formato. Sí, esta salió directamente en digital y bueno, fue la editorial Planeta, tiene una rama que se dedica a la literatura digital y bueno, recibieron esta novela que es un thriller policiaco con mucho interés y bueno, tuve la suerte de que la publicaran y bueno, ha funcionado muy bien porque dentro de lo difícil que es el mundo digital, que está lleno de novelas, la suerte de trabajar con una editorial como Planeta que puede llevar esa novela a todas las plataformas de cualquier parte del mundo, pues me ha ayudado mucho a llevarla lejos. La verdad es que es una novela de la que estoy muy orgulloso. Muy bien. Tu última novela publicada en papel para la editorial Dolmen es Caminarán sobre la Tierra. Tu primera novela de género Z o zombie. Sí. Es curioso porque yo nunca he sido un gran lector de novelas de zombie, ni siquiera de películas zombie, soy muy aficionado, pero bueno, todo el mundo conoce lo que es el muerto viviente, ¿no? Y conozco varios compañeros y amigos que habían publicado ya con Dolmen, conozco a la gente de Dolmen y bueno, me apetecía intentarlo. Entonces lo que hice fue darle varias vueltas a intentar encontrar una trama que se saliera del canon más tradicional en los últimos años, que tiene que ver con los virus, con las infecciones y demás. Y volví un poco a las raíces del mito zombie en cuanto al origen vudú. Y bueno, me salió una cosa ahí, una novela histórica de aventuras que deriva en novela de muertos vivientes, que para mí es muy divertida, yo me lo pasé muy bien escribiéndola y bueno, algún sustillo tiene. Así que me alegro mucho de que les gustase en Dolmen porque yo no quería dejar esa historia sin salir. Sí, la trama, si mal no recuerdo, es un poco histórica y lo actual, ¿no? Sí, la idea de esta trama me llegó a través de la revista Nacional Geographic en un documental, bueno, un reportaje, ¿no?, sobre Cristóbal Colón y el misterio de dónde están ubicadas sus reliquias. Y a partir de ahí, tirando un poco de hilos y demás, pues vi que había todo un misterio histórico detrás de esa figura, ¿no? Y bueno, mezclando un poco eso con diferentes referencias que uno tiene, ¿no?, ya sean de George A. Romero o incluso de películas como Indiana Jones, pues mezclé la arqueología con la historia, con los muertos vivientes y la verdad que algo que en principio puede parecer inconexo, yo creo que acaba cuajando. Sí, la que está muy entretenida. Creo que te ha pasado un poco, o por lo menos yo percibo en los blogs que te sigo y demás, y en los comentarios que pone la gente, que sin embargo ha sido tu primera novela zombie, pero la gente te ha encasillado un poco ahí. Sí, es curioso porque yo he tenido la oportunidad de publicar siete novelas, son varias editoriales y además varios relatos en otras editoriales y siempre he estado vinculado más bien a lo policiaco, al misterio, con algún tinte de terror, pero lo único que he hecho realmente terrorífico es caminarán sobre la tierra en cuanto a que es un monstruo clásico el zombie, pero ni siquiera la novela se puede encasillar como una novela típica de zombies, es más bien una novela histórica, solo que el resultado de esa investigación histórica tiene que ver con el resucitar de los muertos. Y ha sido como una especie de, eso es lo que dices tú, un encasillamiento total en lo que se refiere al terror y al zombie. Hombre, a mí las etiquetas no me gustan, pero tampoco me preocupan, yo voy a seguir escribiendo y trabajando otro tipo de historias y bueno, yo mientras que la gente se anime a leerme, me da igual qué etiqueta me quieran poner. Sí, lo importante es que te sigan leyendo. Sí, las etiquetas van y vienen. Normalmente los escritores envían sus manuscritos a editoriales para que estos valoren si editarlos o no. En tu caso, ¿alguna vez ha sido también la editorial quien te ha dicho, Miguel, escribe este tema o escribe el otro? No tengo esa suerte. Siempre que termino un manuscrito, tengo que empezar a enviarlo a una, a otra, a otra, a otra más. Algunas te contestan amablemente, otras te dicen que quizá no es el momento, otras no te contestan, pero todavía no me ha llegado el momento en que una editorial me diga, oye, dame algo. Sí he tenido afinidad con muchos editores, pero bueno, siempre en la sana competencia con otros manuscritos y otros compañeros que puedan gustar más o menos que los míos. De todas maneras, ya no es tan habitual que una editorial tenga un autor de confianza. Por suerte estamos viviendo un momento donde hay muchísimos autores y la competencia es sana, pero es muy fuerte. Es muy difícil ahora mismo llegar a una editorial, lo cual también tiene el punto de que nos hace esforzarnos más, intentar superar lo nuestro y lo de los demás, y eso hace que uno se mejore como autor. Poco a poco estás pasando tus obras a formato digital. Primero fue el redactor corto, que hacía la presentación de tu personaje, Matel Rojo, y luego su novela, fabricante de muñecas. Sí, eso igual, con la editorial Click, que pertenece a Planeta, pues hemos podido sacar a Matel Rojo y ponerlo, digamos, en un público mucho mayor. Son unas historias también de misterio, policíacas, lo que pasa que son muy centradas en lo que se refiere a Gran Canaria, porque es donde sucede la trama. Es un detective que, bueno, digamos de este tipo rudo y mal encarado, que vive sus casos, sus aventuras en Las Palmas, que es donde yo crecí y conozco bien la ciudad. Y afortunadamente a través de Planeta puedo llevar no solo las aventuras de Mat, sino también todos esos rincones de la ciudad que yo quería compartir y todas esas vivencias que yo voy guardando de las diferentes experiencias que he tenido, pues puedo compartirlas no solo con los que lo pudieron leer en papel, sino también con gente que está muy lejos o que no tiene acceso a una librería. Y el hecho de que salga en digital a mí me ha ayudado mucho. Matel Rojo es en Gran Canaria, has tenido otras novelas también ambientadas en Madrid, que es en la zona donde estás criado, ¿no? ¿Para cuándo va Matel Rojo, que usará el charco y vendrá a resolver un caso a Alfarote? Perdón, yo tengo previsto ya desde hace muchos años, desde que llegué aquí prácticamente, he tomado apuntes y he visto sitios donde me gustaría que sucediera una historia policiaca. Pasa que es como te digo, como hay tal cantidad de manuscritos en manos de editoriales, ahora mismo hay que ir contento y voy lento, cada vez escribo un poco más despacio. Nunca ha sido rápido, pero ahora casi que un poco menos, porque la intención es bordarlo e intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo supongo que pronto me pondré con una historia en la que el centro de la narración sea Alfarote. Vamos, me encantaría. Lo esperamos. Ahora, has elegido Lectu, una editorial que apuesta por distribución social y apuestas muy competitivas. En este caso ha sido tu novela juvenil, Los ojos de Dios, los que habías pasado en formato digital. Lectu es una plataforma donde se puede encontrar el libro a un coste muy bajo e incluso, como dices, en un pago social, que quiere decir que simplemente compartiendo el enlace de compra tú ya puedes dar el libro por pagado. De manera que cualquier persona interesada en comprar Los ojos de Dios en Lectu no tiene que pagar por ella, sino simplemente compartir el enlace de que lo ha hecho. Y es una descarga digital perfectamente maquetada y editada y demás como cualquier otra plataforma. ¿Qué tal la acogida está teniendo este formato digital desde que eso ya lleva tres años? Salen noticias, sí. Date cuenta que salen noticias por todas partes de que el lunes el libro en papel está muerto, el martes el que está muerto es el libro digital y así sucesivamente. Yo creo que lo importante es que existan las historias y los que las cuentan. Entonces, cada persona, nosotros mismos lo hemos comentado en algún caso, cada persona tiene sus gustos, a algunos les gusta leer en papel, a otros les gusta solo en digital, las dos cosas. Yo creo que lo que es bonito y lo que es bueno es que los formatos coexistan. Es decir, hay momentos en los que me apetece leer en papel y hay momentos en los que puedo leer menos con el libro en las manos y prefiero a lo mejor un ebook donde puedo llevar el libro sin tener que cargar peso, puedo leer de noche, puedo hacer una serie de cosas. Y en otros momentos a lo mejor no, me apetece lo que es el libro. Lo que yo no veo es que tengan que ser excluyentes. Entonces, la acogida es buena en cualquier caso, siempre que la historia sea buena. Y si tú tienes una buena historia, el que la quiere leer, lo bueno es que la pueda encontrar en papel o en digital o en audiolibro, que también es otra opción. Sí, sí. Además, la comodidad de que en cualquier formato lo puedes tener en la tablet, en el móvil, en el ordenador, pero descargas y lo puedes leer en cualquiera de los dispositivos. Claro. De todos tus personajes, ¿a cuál le tienes más cariño? Bueno, esa pregunta es complicada. La verdad es que cuando uno se va haciendo una familia más grande de personajes, normalmente siempre dirá que el primero es quizás al que más cariño le tuvo en su momento. Yo, está claro, mi primer personaje protagonista fue Luna, la locutora de radio, y para mí siempre será como la prueba de fuego el primer acercamiento a este mundo. Sin embargo, han ido surgiendo otros personajes que a lo mejor me han llenado más o sus historias se han parecido más, su narración se ha parecido más a lo que a mí me gustaría. Yo creo que el personaje al que más cariño le tengo sería una mezcla de todos. Si tuviera que decantarme por uno, no podría. Está claro que Mate del Rojo es muy especial, pero también El Vampiro Sable o Los Chicos de Caminarán sobre la Tierra, que además son un montón. Cualquiera de ellos para mí es como de mi familia. Al final, bueno, creo que había un proyecto que llevas tiempo trabajando en él, que son unos cuentos ambientados en la isla de Lanzarote, cuentos clásicos. Sí, bueno, te explico. Nosotros, bueno, yo llevo muchos años trabajando en centros escolares y me he dado cuenta que la renovación de las bibliotecas es muy lenta y muchas veces es casi azarosa. A lo mejor llega el libro de texto que toca, Santillana o Anaya, el que sea, y a la vez que te venden los libros de texto te está ofreciendo libros de lectura. Esos libros entran en el colegio sin ninguna selección particular. Los chicos luego a lo mejor los ven y no era el libro que les interesaba. A mí me gustaría ver esa biblioteca donde haya libros que a los niños les suenen, que les gusten. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo tener 25 libros, por ejemplo, míos, que no me conoce ningún chiquillo, que tener 25 Harry Potter. Seguramente los niños van a entrar de mejor humor a un libro que de entrada ya les dice algo. Bueno, eso en los colegios es muy difícil. Sobre todo ahora con los recortes hay muy poco dinero para estar renovando las bibliotecas y muchas veces va el niño a una biblioteca y no sabe qué libro coger, ninguno le suena. Lo que yo he intentado con estos cuentos, estamos ahí a ver si conseguimos verlos físicamente, son unos cuentos infantiles tradicionales que lo que he hecho es adaptarlos no solo a Lanzarote, con lo cual ya queda gracioso de por sí el hecho de ver a la ratita presumida que vive en Famara. No solo eso, sino adaptarlos al momento actual en cuanto a la tecnología, al vocabulario, a las vivencias de esos personajes que sean lo más cercanas posible a los niños de hoy. Lo que me interesa no es tanto que ese libro se venda, lo que me interesa es que ese libro llegue a los niños y que los niños aprendan a descubrir cuentos infantiles a través de algo que les suena, algo conocido. Y sobre todo lo que me interesa es que ellos escriban después sus propios cuentos, es decir, darle a un niño un cuento popular conocido y darle la posibilidad de darle la vuelta, de que lo gire, lo cambie, eso es lo que realmente a mí me gusta. Quiero animarles a leer y quiero animarles a escribir. Y de ahí que estos cuentos realmente sean esos, son cuentos clásicos de mi infancia a los que, digamos, les he lavado la cara o se la he pintado, mejor dicho. O sea, que a lo mejor pronto lo podemos verlos, tenerlos físicamente. Es difícil, es un proyecto difícil, porque al ser pocos cuentos, porque a mí me interesa que un niño lo pueda coger, lo pueda manosear y lo pueda romper, pintar, lo que él quiera. Y para eso tiene que ser un cuento chiquitito, pequeño, barato. Y sobre todo, al estar tan localizados aquí, es muy difícil que un editorial a un nivel, digamos, importante, lo acoja y lo lance después. No creo que sería lo más rentable del mundo para un editorial, tal y como están las cosas hoy en día. Es un mal momento para que un editorial haga un esfuerzo así. Entonces, voy a intentar sacarlos por mi cuenta, digamos, con un coste bajo y con un precio de venta también muy bajo. Quiero tenerlos para la feria del libro, pero bueno, sobre todo lo que quiero es podérselos llevar a los colegios y a los institutos, casi como obsequio para que los niños los reciban y los disfruten. Y luego, sobre todo, que trabajen sobre ellos. Claro, que vean como la escritura y la lectura como algo más cercano y un juego. Exacto, sí. Bueno, pues a ver si hay suerte y los podemos ver para hacer el libro. Ahí está, es la idea. Creo que el material rojo vuelve a tener otro caso, o no sé si exactamente tiene otro caso o es que... Ahora mismo lo último que hemos hecho con Matt es para un proyecto de un amigo mío, de Víctor Blasquet, que ha sacado una antología de relatos. Y bueno, son relatos escritos por él, pero me ha rendido la oportunidad de meter ahí un poquito de Matt el Rojo, un relato que tenía ahí más o menos perfilado. Y bueno, él ha tenido el detalle de añadirlo a su antología casi como un extra. No sé si será bueno o será malo para el resultado del proyecto. Las horas perdidas, ¿no? Exacto, ese es el nombre del proyecto. Y el relato de Matt es casi un anexo, ¿no? Yo siempre... Ay, perdón. Sabes que he estado con neumonía y estoy todavía. Yo siempre tengo cositas preparadas para Matt. O sea, el personaje al que yo le tengo, digamos, una previsión futura, ¿no? Entonces, bueno, voy sacando relatos, van saliendo anécdotas que le suceden a Matt, siempre pensando en darle un cuerpo, ¿no? El caso del relato que entra en las horas perdidas es casi fuera del canon, ¿no? Porque es un relato que mezcla la realidad oscura del mundo de Matt el Rojo con la fantasía. Y bueno, queda una cosa curiosa. Yo creo que es simpático, por lo menos. Bueno, si nos quieres hablar un poco, a lo mejor, del proyecto de Víctor Vlázquez, por si alguien estaría interesado en conseguir el libro. En la web, en las horas perdidas y de estos de cooperación, ¿no? Entonces, bueno, la idea es recabar fondos para poder dar salida a este proyecto con la intención de colaborar a la hora de que Víctor pueda acoger a uno de estos niños que... Bueno, de centros de acogida de Ucrania, que suelen venir en verano, pero claro, eso requiere un coste muy alto, ¿no? Ya hace tiempo que trabajamos con esa misma asociación o una similar para atraer niños con el proyecto de Ilusionaria. En este caso, las horas perdidas hace una función similar. Y bueno, yo creo que es bonito todo lo que sea con la intención de ayudar a los niños que no tienen tanto como nosotros, ¿no? Bueno, entonces es un relato nuevo, ¿no? Sí, es un relato nuevo que entra ahí como extra, sí. Bueno, yo la vez que me enteré tarde, había participado ya en la parte digital y luego Víctor Vlaquez fue cuando escribió que tú estabas dentro, ¿no? Y que en la parte de lo que es en físico. Sí, sí. Entonces, hay que comparar ahora físico para poder obtenerlo. A ver, a ver. Bueno, ahora mismo cuéntanos en qué estás trabajando, qué proyectos tienes. Ahora mismo estoy trabajando en criar un bebé. Bueno, aparte de que... Y cuando el bebé me da descanso, intento continuar con lo que me gusta, ¿no? Hace ya mucho que empecé una novela de ciencia ficción, tanto que ya ni me acuerdo del día que empecé con las primeras anotaciones del proyecto. Pero es un proyecto que en otras condiciones, después de tanto tiempo, me hubiera aburrido. Sin embargo, ese proyecto es lo que me tiene es absorbido. Es decir, tengo mucha ilusión por sacar esta novela, ni siquiera está terminada, pero sí es la primera vez que me meto en algo tan complicado. Es decir, me he ido a una ficción futurista en la que hasta para decir lo que comen, lo que visten o cómo hablan, me tengo que parar primero a pensar en mi previsión de todos estos años que he tirado hacia el futuro, qué va a pasar. Y es muy complicado. Por eso voy tan lento. Y si añades el bebé, pues imposible, ¿no? Y luego, bueno, voy tomando notas mientras esto sale. Hay novelas que están pululando por editoriales, a ver si alguna de ellas se anima. Tengo alguna novela policiaca que está ahí, a ver si dan por fin el visto bueno. Alguna de terror. Alguna incluso romántica que me atreví ahí a lanzar. Y ahí estoy con los dedos cruzados porque me hace mucha ilusión que salga. Y, bueno, siempre hay cosas, ¿no? Pero realmente lo que me tiene ahora concentrado es intentar terminarla de ciencia ficción lo mejor posible y, bueno, probar en ese campo que nunca lo había hecho. Bueno, pues esperemos que salga adelante y poder leerla pronto. Bueno, eres el presidente del jurado del tercer concurso de relatos cortos de Palablanca. ¿Cómo ves este año la participación? ¿Crees que se cumplieran las tres categorías? Mira, a mí me da mucha pena porque, claro, yo he sido profesor de lengua de muchos de los chicos y chicas que no solo están en el colegio sino en el instituto, ¿no? Y de algunos que no he sido profesor de lengua he sido profesor de alguna otra cosa y sé la capacidad que hay en el pueblo para sacar no solo un buen número de relatos sino un buen número de buenos relatos. Y no sé si por la pereza o, no sé, no termino de entender muy bien por qué en estos últimos años la participación no ha sido tanta como me gustaría. Yo espero que en este tercer año, que hemos dejado más tiempo, que estamos repartiendo folletos, estamos informando, estamos dando la brasa ahora que tenemos el taller de literatura también, vamos a intentar que haya una participación lo suficientemente alta como para que los ganadores se sientan respaldados, ¿no? Que digan, he ganado, pero porque realmente he sido el mejor de muchos y, sin embargo, yo no sé a día de hoy cómo estará el tema de la participación. Bueno, espero que por lo menos los alumnos del taller de escritura se presenten y creo que es una gran oportunidad para ellos, ¿no? Un ejercicio plástico. Yo estamos insistiendo en eso, hemos dado varias pinceladas de cómo enfocarlo, cómo arrancar la historia, cómo programar una historia que muchas veces nos sentamos a escribir lo primero que viene a la mente y, claro, muchas veces lo primero no es lo mejor. Y estoy trabajando bien en eso, ¿no? Y luego en la corrección, en un poco que el que está en el taller de escritura tenga una base fuerte para poder hacer el relato lo mejor posible, ¿no? Lo cual no quita que todos los que no están viniendo lo puedan hacer igual de bien, pero al menos sí me gustaría que la gente que está trabajando conmigo en el taller cada viernes, que son muchos por suerte, pues participe con ilusión, ¿no? Y con la intención de ganarlo, ¿no? A ver qué tal. Creo que cada semana se apuntan nuevos alumnos, ¿no? Sí. Va bastante bien el curso. Es curioso. Yo cuando lo empecé, yo arrancamos en septiembre, pero yo lo empecé a preparar, a programar y a hablar con el ayuntamiento en agosto y, bueno, yo si tenía cuatro, cinco, ya casi que me valía, ¿no? Y la suerte o las sorpresas que estamos teniendo siempre entre 12 y 14 alumnos cada viernes, pero que no necesariamente son los mismos. O sea, que hay veces que uno no puede venir, pero viene otro que a lo mejor lleva unos días sin venir. O sea, que la media de entre 10 y 15, de ahí no salimos. Eso es muy bueno porque da mucho dinamismo al taller. Si somos pocos, no es que se acaben las actividades, porque siempre hay actividades, pero da un poco más de reparo, ¿no? El estudiante se corta un poco más al ver que no tiene repercusión lo que hace. Sin embargo, con 15, pues entre que van leyendo, van escribiendo, van comentando, al final se nos pasan las dos horas volando. Cualquiera que quiera apuntarse, las puertas están abiertas porque cuantos más mejor. Podemos hacer grupos, podemos hacer mil cosas, pero sí merece la pena porque yo creo que la gente se divierte. Yo, profesor de literatura, no soy, pero sí he aprendido algunos truquitos para animar a la gente a escribir y yo, bueno, lo que recibo de los que vienen es, desde luego, que están contentos. O sea, que ves que hay cantera, ¿no? Bueno. Porque este municipio la has que siempre ha avergado a escritores. Lo que no entiendo es cómo no... O sea, cómo hay tal cantidad de talento que no ha explotado antes. O sea, yo me estoy encontrando con gente que escribe muchísimo mejor de lo que yo les pueda enseñar. O sea, una cantidad enorme de los alumnos que tengo, incluso de los más chiquititos, sacan ideas, sacan construcciones, sacan giros que digo, pero ¿cómo tan chiquitito puedes llegar ahí con lo difícil que es? Y luego tengo adultos que sí son más experimentados a lo mejor en lo que es narrar, en explicarse, pero que no tenían práctica en cuanto a la redacción. Y poco a poco vamos mejorando y están quedando cosas muy bonitas. Y luego tengo dos o tres fenómenos que parece que han nacido con el bolígrafo o con el ordenador en la mano que dan lecciones ellos. Así que yo estoy contentísimo y cada viernes al final el que aprende soy yo. Qué bueno, o sea, vamos a ver si participan en el concurso y podemos leer sus relatos pronto. Sí, sí. Algún novelista saldrá de aquí, seguro. Pues nada, agradecerte este ratito que hemos pasado aquí. Nada, gracias a ti, ha sido un placer. Y nada, esperemos verte pronto en la feria del libro con esos cuentos conejeros. Yo espero que salgan, sí, ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ti.